Como si la vida fuese un cuento mal contado Siempre fui malo para olvidarme del pasado Y aunque pisado ya esté, me alegro que no esté Deseando que mi alma vuelva a quemarse otra vez Escuchame, mírame, me he vuelto el rey De los putos malos caminos que siempre elegiré Y no resistiré mucho pues me falta la piel Ellos me cansan los pies y me dan mucha sed Dime lo que sientes, no iré si me mientes Tus malas palabras son lechuga entre mis dientes Tus caídas pechugas harán que me sientes Besaré para que todos los días sean bienes Escuchame un poco, canto medio flojo Me falta un tornillo y a veces rompo todo A veces soy columna vertebrada de un lobo Solo sostendré el pelaje que utilizarán otros Diente como sufro, me dieron los puyos Hasta para envenenarme debo ser tuyo Yo ya ni la lucho, lo pongo es mucho Me avisan que acaba de aumentar la cortada de suyo Yo ya no me destruyo porque solo huyo Yo lloro de mierda y piensa que lo mío es suyo El presidente piensa que no lo escucho Cree que las milangas son cosas de otro mundo En resumen me gustaría decirte Cree que estás en mi vida es porque te lo mereces Si eres un árbol fuerte no te talaré Si ya estás agujereada pues no te taladaré Si no entiendes mi mente, estás desmente Bajo te diría si algo de esto entendiese Pero como ropa es lo único que entiende Debería olvidar de recordarme para siempre Mira soy una estrella, siempre te derecha No me lleve la contra porque así te estrechas Seré el animal al que te espellecas Yo soy de película y no de telenovela Cago en pelea y vivo con si es real De mi estudio de ella y de su gonorrea No seré tu perro ni tú me aprietas la correa Yo soy quien soy yo y yo valgo la pena Siente como sufro, aumentaron los puyos Hasta para envenenarme debo ser tuyo Yo ya ni la lucho, lo poco es mucho Me avisa que acaba de aumentar la cortada de yuyos Y yo ya no me destruyo porque solo huyo Los lloros de mierda piensan que lo mío es suyo El presidente piensa que no lo escucho Cree que las milangas son cosas de otro mundo Que me paguen ahora o me besen al prepucio Yo ya no puedo trabajar como indigente sucio Que me paguen ahora o me besen al prepucio Yo ya no puedo trabajar así que renuncio No, mentira Cafecito He 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 Gracias por ver el video.